Creo para mí que lo más importante de este taller es que claramente vemos que hay muchas sinergias entre todos los proyectos que trabajamos de una manera integral en la gestión de cuencas o también hay proyectos que trabajan en el fortalecimiento de la conveniencia local, que es Asir Saba, y creo que de Haití quizás no hablamos el mismo idioma pero tenemos muchos puntos en común y creo que realmente es lo que es muy importante para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!